¿Por qué escribís eso? Estoy tratando de poner la verdad Que lo tenés que tomar en serio Estos mails tienen que ser la prueba de que nosotros éramos mejores amigos Tienen que parecer verdaderos No hay nada más verdadero que el amor de un hombre hacia otro Borrá eso, dale Es más, algunos dicen que es el amor más profundo Y la jam a mí La vida es dura cada vez que vos no estás Rari, te alejas Muy drollo Te faltas Drolísimo Y extraño cuando me contás lo que contás Muy específico Cállate Amo a mis padres ¿Qué es que dice eso? Quiero a mis viejos Pero nos peleamos mal Si fumo droga Sé que yo los voy a defraudar ¿Fumo droga? Bueno, no sé Esto suena rarísimo ¿No parece que lo escribió Conor? Es que quiero que parezca que yo era un buen amigo Que estaba tratando de ayudarlo, ¿entendés? Ay, Dios, déjame a mí Si tomo merca Merca Si fumo porro sé que yo los voy a defraudar Vos me aconsejas que no lo hagas más Lo que me decís suena bien Lo que ponés Y voy a empezar de cero Lo voy a lograr Con conciencia y con espero Voy a estar mejor Se trata de intentarlo Y creérmelo Firmado yo Ya está, terminamos No, no, no No les puedo mostrar un solo mail Bueno, tranquilo Por favor, respira Estoy respirando No, estás hiperventilando ¿Querés que te traes la voz? ¡No, estoy hiperventilando! Querido Conor Cómo extraño hablar con vos Las drogas son muy malas Y generan adicción Me aburro Te mando fotos de este árbol que elegí Pejillo Va a obsesionarte casi tanto como a mí Malísimo Qué orgulloso estoy con tu decisión Vas a mejorar, ya lo sé También te lo propones Y vas a empezar de cero Lo vas a lograr con paciencia y con desnero Vas a estar mejor Se trata de intentarlo Y creer en vos Firmado yo Te quiero dar Perdona Sorry Querido Evan Muchas gracias por estar Querido Conor Cuanto aprecio tu amistad Qué buena relación Tenemos vos y yo Te aclaro No soy gay Tampoco yo soy gay Dígalo una vez Voy mejorando cada vez Voy mejorando cada vez Vas mejorando cada vez Te lo propones Y no estás pensando de cero Lo vas a lograr con paciencia y con desnero Vas a estar mejor Se trata de intentarlo Y creer en vos Firmado yo Te extraño Firmado yo Firmado yo Firmado yo Firmado yo Firmado yo Firmado yo Aplausos Aplausos